hola manchester fantástico hola a todos estamos en el recinto del centro budista de manchester creo que hay 40 personas aquí en manchester por favor saluden cuántas personas están en línea sangadara y también tenemos no sé si lo pueden ver pero hay un retiro que está sucediendo en alemania en vimaladatu es un retiro de ordenación que están en el retiro de que es la orden todos están en este hola digámosle hola todos están en esta presentación digámosles hola y también tenemos algunos intérpretes muy generosos entonces esto va a ser interpretado en alemán y en español estamos encantados tener el día internacional de las mujeres vamos a hablar de lo que de qué manera es única triratna vamos a tener 56 años de ordenaciones homogéneas iguales para hombres y para mujeres vamos a hablar también de cómo hemos sido de retiros en estas fechas y cómo vamos a tener a una persona en línea va a ser muy emocionante tener una tarde muy emocionante tengo muchas ganas de hacer esto con su padre mati que estuvo aquí ayer nos dirigió ayer en la noche en una sesión y me demostró mucha de las cualidades que admiro de ella muy generosa muy generosa lo que hizo quiero decir un poquito de su padre mati para aquellos que no la conocen ella vino al movimiento en sus 20 en londres y pasó muchos años trabajando en en dos en dos contextos de los contextos de subsistencia perfecta ella fue como convocadora de la orden convocadora de mitra en esa zona y recientemente está viviendo en tiratna loca y esta va a estar hablando de esto más tarde y estamos muy contentas de tenerla aquí el día de hoy así es que voy a pasar voy a pasarle el micrófono a ella y pues si me siento muy feliz de estar aquí en manchester y de ver a todos ustedes aquí gracias a todos que están conectándose por zoom especialmente a ese retiro que está ahí en alemania y a todos los que están viendo esto o nos vean en el futuro en youtube y eso bueno voy a decir un poco nada más para presentar esta tarde y bueno si nos oyen de algún otro lugar como karuna tara dijo la orden budista tri ratna del a la que pertenecemos se fundó hace un buen número de años en 1968 cuando vante sangarachita nuestro fundador y maestro fundó esta orden de carácter mundial y lo maravilloso de esto una de las cosas maravillosas de esto es que desde el inicio como dijo karuna tara hay una ordenación una misma ordenación para las mujeres de hecho la primera persona que se ordenó en nuestra orden como mujer y que es una cosa muy innovadora y que en ese en ese tiempo en los periódicos que en que las mujeres no podían ordenarse igual que los hombres y quisiera decir que no era como el estatus pero las mujeres ordenadas tienen los mismos estándares y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy y quiero decir unas pocas palabras de cuál es el origen de todo esto y vamos a oír sobre algunas de nuestras presentadoras y permitir que esta esta posibilidad florezca así es que empezamos vamos voy a empezar con algo bastante reciente en 2018 50 años después de que se fundó nuestra orden por vante sangarachita él murió y hubo un funeral en adishtana en en el en inglaterra y si han visto fotos sobre esto quisiera traer su atención hacia el féretro de sangarachita que no estaba sobre la tierra de adishtana estaba hecha de cartón y es tenía pintado un cielo azul en donde estaba cayendo lluvia y había flores que estaban floreciendo y me parece muy significativo porque no es algo que se pintó nada más porque ahora una imagen bonita pero era más bien interpretar una escritura budista una enseñanza budista esta parábola del cielo azul y la lluvia y yo fui esta ha sido de una de las enseñanzas más apreciadas de vante sangarachita está esta esta nube de la que saca lluvia y cuando empieza la temporada de lluvia después de que hay una sequía muy larga cuando la lluvia llega es un símbolo de vida y de crecimiento gracias a esta lluvia y los paralelos en la visión budista es que cada cosa que tiene viva que tiene vida está creciendo quiere alcanzar su máximo potencial y quiere mantenerse hacia adentro y hacia fuera y entonces esta es la primera parte del simbolismo que quisiera mencionar también hay otro significado la lluvia cae sobre todo no cae sobre unas cosas sí y sobre otras cosas no simplemente yo llueve y esta enseñanza budista que en que la lluvia cae sobre todas las lluvias por igual pero cada planta crece de acuerdo a su propia naturaleza es decir crece de acuerdo a su naturaleza y como seres sintientes encontramos el tratma el dharma y la visión de la verdad y estamos de pronto saturados por esta visión todo crece de acuerdo a su propia naturaleza y al mismo tiempo todos nos volvemos nos hacemos un poco más vivos así es que es el féretro símbolos simbolizó estas cosas esta visión de sangarachita nuestro fundador y maestro y bueno yendo hacia atrás en el tiempo en la vida temprana de de bante cuando tuvo tenía 16 años en sus tempranos 20 estaba buscando la ordenación y recientemente estuve leyendo sus memorias y hay un pasaje en donde orden decía que ordenarse no era fácil y entonces encontró un monasterio donde había un grupo de mujeres que fueron muy sinceras y todas estaban practicando los 10 preceptos estudiando el dharma pero no podían ordenarse nunca pudieron ordenarse y eso fue porque la tradicional la tradición de mujeres se había extinguido y lo que hicieron principalmente además de estudiar el dharma es que cocinaban y limpiaban para los monjes es lo único que podían hacer y había una mujer que conoce a la que conoció bante que tenía solamente como 22 años y entonces en aquel momento él pudo ver algo que está esta situación de las cosas viendo estas mujeres que nunca podían ordenarse creo que fue eso que hizo a parte creer que todos podemos florecer de acuerdo a nuestra propia naturaleza algo que bante creo que creyó esto de que algunas personas podían ordenarse y otras no y para el tiempo para cuando fundó trí radna se dio cuenta que creía es que la la lo primario era él y a los tres refugios no la sanga la comunidad espiritual el camino espiritual y el buda eso es lo que te hace budista eso es lo que se dio cuenta bante y nos muestra esta visión de la verdad y lo que puedes y que lo que podemos hacer es que nos abandonamos completamente y la ordenación es eso que te ves completamente algo no quiere decir que nos unamos a algo no nos estamos uniendo una sociedad o algo así simplemente la orden triradna es una orden y no una sociedad así que estás poniendo estas dos cosas juntas este principio de la vida y el crecimiento de que todas las personas tienen el potencial todos los seres tienen potencial y este compromiso hacia las tres joyas es cuando bante fundó la orden y que todas las mujeres podían ordenarse y no fue un asunto de hacer las cosas iguales algo social o político era completamente algo natural en donde las mujeres también podían ordenarse y la ordenación era completamente igual para todos así es que de algún modo no es político no es una representación como aquí todos somos iguales es mucho más simple pero al mismo tiempo mucho más profundo somos el fruto de eso yo soy el fruto de eso karatara así que esto es un poco de los principios y ahora vamos a oír a las personas que van a presentar cómo funciona esto en la práctica cómo cómo ha sido esto en los últimos 55 años y cómo cómo va a continuar siendo en el futuro espero que no estoy hablando muy rápido para los para los intérpretes pero bueno la primera persona a la que vamos a oír es dian andy dian andy ha sido miembro de nuestra orden desde 1996 y ella ha realizado muchas ordenaciones en el reino unido y en pedimos a dian andy que hable porque es una de los miembros fundadores de nuestro centro de retiros llamado taraloka que fue el primer centro budista de retiros para mujeres en el mundo así es que le damos la bienvenida a dian andy me pueden escuchar bien me voy me voy a acercar más me escuchan bien qué bueno qué bien verlas el día de hoy verlos es una introducción muy inspiradora la que me dio la andy hoy voy a hablar un poquito de manera personal para contarles cómo fue empezar a construir taraloka como dijo su padre matí fue el primer centro budista el primer centro de retiros para mujeres entre ratna creo que fue el primer centro de retiros construido por mujeres y llevado a cabo por mujeres porque como vimos la mayor parte del tiempo en nuestra tradición y fueron los hombres los que enseñaban entonces hablando de manera personal me encontré con el dharma a los 25 años en el centro budista de londres acababa de abrir estaba yo trabajando con una arquitecta en aquel entonces debo recordar hablar despacio para los traductores cuando me encontré con el budismo inicialmente en la forma de la meditación me enamoré me enamoré de él se sintió muy natural el budismo en mi vida se sentía que tenía un lugar en mi vida y era como sencillamente como yo quería vivir mi vida entonces muy pronto empecé a ir a retiros empezaron a tener un impacto muy positivo en mí no sé si todo el mundo ha estado en un retiro o no pero ir a un retiro es una oportunidad para ir al campo a la naturaleza e irte de salirte de todo y no teníamos teléfonos celulares en aquel entonces pero era una manera de separarte de retirarte de todo y simplemente meterte más en la meditación y empezar a conocer el dharma y empecé a conocerme a mí misma y empecé a amar la meditación la meditación me empezó a dar acceso a mí misma de una manera muy profunda de la que no me había dado cuenta antes entonces fue muy emocionante pero no se me ocurrió en aquel entonces que yo podría vivir en un centro de retiros en parte porque no había no había uno no había centros de retiros para que las mujeres fuéramos entonces mis primeros retiros fueron en hoteles o en escuelas que nos prestaban y los equipos de mujeres que iban a iban a organizar estos retiros tenían que llevarse todo tenían que llevarse los cojines la rupa la comida para poder hacer este tipo de retiros puedes imaginarte una escuela no que nos prestaban en acuerdo de una una escuela en donde había una foto del director entonces teníamos que colgarle trapos arriba a estos fotos la foto del director que estaba por ahí colgada en la escuela entonces entonces la realidad es que se sentía como si tuviéramos que ir en contra de algo para poder hacer en nuestros retiros no y la siguiente vez íbamos a otro lugar y teníamos que empezar desde cero también y era una cosa muy bonita que trabajábamos juntas como una comunidad pero en aquel entonces si se perdía energía haciendo esto no teniendo que construir cada vez que íbamos de retiro pues nuestro espacio no y entonces se sentía que todo el tiempo se estaba perdiendo esa energía vamos hacia 1984 en 1984 dejé mi trabajo como arquitecto para meterme a trabajar con otros budistas porque yo sentía que quería hacer eso sí sí yo no me sentía suficientemente humana trabajando como arquitecta pero en cambio trabajando con otros budistas así me sentía me sentía completamente humana entonces estuve trabajando en un restaurante en el oeste de londres de la del movimiento de la orden y en eso llegaron tres mujeres que empezaron a introducir esta visión de que iba a haber un centro de retiros para mujeres y yo me sentí muy inspirada escuchando a estas tres mujeres que estaban empezando este proyecto yo empecé a sentir me gustaría vivir ahí este qué sueño tan bonito poder vivir ahí no pensé que realmente pudiera hacerlo no y entonces esta muchacha me dijo bueno sí pues probablemente si haya la posibilidad de que te vengas a vivir con nosotros ahí no y en 1986 me cambié para allá me ordené en 1986 y en ese momento despuesito de mi ordenación me fui a lo que lo que ahora ya se llamaba en ese momento para loca que fue el primer retiro el centro de retiros de mujeres era una granja en el norte de y en esa granja se construyó el centro de retiros era muy plano el lugar no parecía como el centro de retiros ideal inicialmente pero sí fue así sanga davy fue la líder de la del proyecto y en el retiro de ordenación me llamó y me dijo no pienses que cuando vengas a tara loca vas a estar meditando todo el tiempo realmente vas a tener que hacer lo que se necesite y probablemente tenga que ver con limpiar basureros lavar los trastes hacer lo que haga falta y ella dijo sí claro sanga davy yo estaba muy inspirada estábamos construyendo tara loca y bueno yo con mi con mi background de arquitecta pues tuve mucho que contribuir entonces yo llegué en agosto después de mi ordenación me sentía yo que estaba como en una nube me sentía yo muy inspirada nada podía realmente frenarme me sentía muy inspirada me encontré en una casa en una casa en donde se estableció la comunidad y el resto del centro de retiros eran pues una granja que estaba en el proceso de ser convertido para llegar a ser un centro de retiros y el centro de retiros se iba a inaugurar en dos semanas aunque aunque era pues estaba todavía en un estado como muy básico no había pintura en las paredes el recinto el altar estaba hecho de cajas de cartón pero bueno teníamos un centro de retiros y eso era el inicio no no había jardín estaba todo el pasto lleno de lodo en fin pero no se lo podrían imaginar pero no había nada femenino ni así como como tierno en este lugar no las mujeres estaban trabajando muy duro estaban incluso algunas de ellas muy cansadas llevaban nueve meses trabajando aunque sí obviamente había también albañiles trabajando como plomeros electricistas pero las mujeres estaban haciendo mucho mucho de trabajo también no el trabajo el recinto de meditación se tuvo que remodelar completamente el suelo se tuvo que emparejar en fin estaba 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 estábamos trabajando muy duro entonces cuando llegué había sol me acuerdo que estaba yo ahí afuera escribiendo mi primera mi primera charla y ésta iba a ser el primer retiro en taraloka iba yo estaba estaba yo escribiendo una charla y fue un retiro muy bonito muy soleado y sangadevi y otras personas dijeron bueno pues ahora te toca a ti llevar el retiro porque nosotros tenemos que ir a descantar y entonces bueno teníamos que que hacer un este un comedor un comedor para un retiro que iba a suceder en dos meses pero pues no teníamos el dinero entonces entonces bueno pues teníamos un equipo más o menos disfuncional y tuvimos que que hacer el techo poner poniendo este todas las las capas del suelo de concreto las ventanas el plástico toda la electricidad entonces éramos tres o cuatro de nosotras que estábamos haciendo todo ese trabajo pero aunque yo era arquitecta yo no había hecho ningún tipo de trabajo de construcción entonces fue fue difícil hacer todo este trabajo hacer todo el trabajo de las de los ladrillos ahí estaba yo con estas otras tres personas tratando de que el plástico que estábamos poniendo sobre las paredes se quedará plano entonces me está mis estándares de construcción cayeron muy rápidamente fue fue muy estresante en gran parte del tiempo también tuvimos mucha ayuda de los constructores locales que hicieron gran parte del trabajo para nosotros entonces sí fue mucho trabajo una de las cosas importantes de ese entonces de mi trabajo de construcción es que también aprendí a hacer chimeneas si alguna vez si alguna vez van a taraloca arriba de la chimenea todavía verán los restos de las el trabajo que yo hice en la chimenea de taraloca hacer la la electricidad la parte de la electricidad no era algo que yo quería que no se me no se me antojaba pero pero había una de una de las mujeres que trabajaba con nosotros que se encargaba de la parte de electricidad pues de pronto se fue y nos dejó y pues tuvimos tuve yo tuve que hacer todo el todo lo de los sockets de electricidad en en la sala y era muy estresante o sea que todo el comedor de taraloca yo le puse los cables eléctricos por suerte por suerte alguien más después lo lo corrigió pero bueno funcionó pero fue un reto un reto debo decir hacer todo ese trabajo estábamos tratando de ahorrar cada centavo para el trabajo de construcción estábamos viviendo de una manera muy frugal en aquel entonces no nos alcanzaba a comprar huevos ni queso y tofu ni nada supongo que había frijoles no me puedo acordar ratashuri que vivía ahí este tenía estaba en sus sesentas en aquel entonces las demás estábamos en nuestros 30 pero ratashuri estaba en sus sesentas y ella tenía una pensión y entonces ella compartía su pensión con nosotros con las de con las otras tres era muy amable de su parte que ella compartía su pensión con nosotras había un poquito de dinero y este pues era todo lo que había no podíamos salir realmente no podíamos hacer nada teníamos un coche entre todas no teníamos tele éramos como muy si centro de retiros claramente fue fue era muy frugal era era todo un reto me estaba yo muy inspirada para ir a para loca pero la verdad es que no conocía yo a nadie ahí cuando empezamos y yo me sentía un poco sola en cuanto terminaban de trabajar pues la gente se metía a sus cuartos y yo me sentía un poquito sola la gente venía a los retiros y alguien me preguntó desde al cabo de unos meses si yo estaba feliz ahí pero en fue una pregunta buena pregunta que me hicieran porque en cierto sentido no era yo feliz pero profundamente si me sentía yo profundamente feliz porque podía ser yo misma la persona las personas no esperaban que fuera yo alguien más simplemente podía ser quien quien yo soy entonces fue algo que me dio muchos ánimos es una atmósfera muy bonita en la cual pude estar sí en algunos sentidos también fue duro tener que poner mis preferencias a un lado empecé a tener que empecé a tener que dirigir retiros dirigir grupos al principio encontré muy difícil esto porque yo era un poquito tímida e introvertida pero después me di cuenta que lo disfrutaba que podía yo empezar a tener confianza en mí misma al empezar a hacer algo que yo no hubiera elegido hacer no me gustaba estar con las personas en los retiros era 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 padrísimo era muy bueno y lo que nos animaba a seguir adelante era la visión que teníamos la visión que compartíamos podíamos ver que estábamos haciendo una diferencia era una muy muy emoción muy emocionante estar haciendo un centro de retiros para mujeres y mucho apoyo las personas que venían de retiro nos daban mucho apoyo y era muy emocionante ver cómo se iba desarrollando el proyecto la sensación de que estábamos haciendo una contribución y tuvimos un efecto muy importante exponencial incluso del crecimiento de la comunidad de mujeres dentro del movimiento entonces había espacio para tener retiros de diferentes tipos una sucesión de retiros uno tras otro en el cual estábamos animando a las mujeres a practicar y los retiros del proceso de ordenación también se llevaban a cabo ahí inicialmente creo también que el hecho de que las mujeres no no podían no era en los ochentas los el inicio de los noventas era todavía una relación muy tradicional y los hombres y las mujeres tenían roles como establecidos no pero en taralocca no teníamos eso en taralocca podíamos hacer mucho más de lo que hubiéramos imaginado y por último y contrastando lo como era cuando íbamos a un hotel o a una escuela en taralocca era una sensación de que la atmósfera y la energía se estaba construyendo y se estaba manteniendo entonces cada cosa que hacíamos los recuerdos que los recuerdos que teníamos de los retiros la energía que se que se juntaba en un retiro se mantenía en taralocca no me acuerdo una vez de haber estado ahí sentada en taralocca y sintiendo que que taralocca estaba estaba de alguna manera sosteniendo en ese mito no hicimos una gran diferencia fue una experiencia increíblemente transformadora y esa persona dramática me preguntaba que qué me gustaría en el futuro para las mujeres en el budismo y creo que podría yo decir que me gustaría que hubiera más lugares como taralocca y que hubiera también en otros países espero que los traductores para españa y méxico y alemania ojalá que hubiera más retiros más centros de retiros para mujeres y darles a las mujeres una un rol de ser pioneras y darse cuenta de que pueden hacer una gran diferencia no yo estuve 16 años en taralocca al final y cada vez que voy de regreso a taralocca y la veo lo veo es un lugar muy bonito esté muy cómodo es realmente precioso todo está muy cuidado y le doy crédito a todas las personas que lo han cuidado y se sigue desarrollando lo cual es muy inspirador bueno pues gracias por estar haciendo todo eso mucho de lo que dijiste no lo había escuchado y es muy importante tener estas historias dichas y reídas y reídas y que es una una gran inspiración muchas gracias muchas gracias bueno nuestra siguiente presentadores damadina quien se ordenó en 1973 y va a unirse con nosotros en zoom por ahí tenemos a damadina en la pantalla y según con nosotros desde londres en su comunidad donde vive con otras 11 mujeres que van desde los 20 hasta los 70 más o menos hay un espectro muy amplio y ella es una de nuestras miembros de la orden más experimentados ha realizado muchas ordenaciones de otras mujeres y de madina me da mucho gusto tenerla hoy con nosotros porque ella fue uno de los miembros fundadores de triratna loca el centro de retiros de triratna loca fue un nuestro primer centro de preparación para la ordenación en triratna en el mundo y seguramente y bueno bienvenido a damadina muchas gracias suba dramático ella me sugirió que hablara lo que lo que inspiró el proyecto de triratna loca y que tuvimos que pasar para para crear esta comunidad terratna y qué esperanza tenemos para el futuro así es que fundamos lo que se volvió a tirar la roca en 1994 lo compramos nos mudamos ahí así es que pudimos tener nuestro primer retiro en el otoño de 1994 pero nos tocó cinco años a poder lograr otras cosas fue un camino muy difícil que lo que se habló sobre la loca porque fue el primer centro de retiros que en 1995 hubo un retiro así es que esto fue nueve años antes del primer retiro de tiratna loca y hablando un poco sobre tarla loca como dijo de yanandi tiene retiros para cualquiera que quiera ir a hacer un retiro pero también hubo retiros previos a la ordenación había un equipo voluntario y que que a veces éste eran elegidos por sangarach tratando de recordar cómo eran estos retiros eran retiros por invitación así es que el equipo invitaba a mujeres que pensaban que estaban listas para la ordenación durante un mes en la primavera y entonces se seleccionaba algunas mujeres para ir a un retiro de dos semanas que pensaban que estaban listas para la ordenación que se dirigía era dirigido por sangarachita así es que este fue un proyecto en el que las mujeres se ordenaban y pero era uno en el que se seleccionaba a las mujeres que estaban listas para ordenarse y yo vivía en cerca del centro budista de londres en esta comunidad donde vivo ahora y muchas de mis amigas se ordenaron y las que no se eran seleccionadas por ejemplo que eso se volvió una experiencia muy difícil y muy dolorosa cuando no eran seleccionadas y el equipo voluntario no podía dar ningún apoyo durante los retiros es así cuando terminé un curso me invitaron a ir a un retiro de un mes en primavera en 1990 para ser parte del equipo y conocía muy bien a la gente del equipo y no nos llevó mucho tiempo darnos cuenta que teníamos que hacer las cosas diferentes o sea estaba bien pero no estaba funcionando para todo mundo nos dimos cuenta que teníamos que tener un lugar que estuviera permanentemente funcionando para las mujeres que querían ordenarse y pensamos que podíamos usar taraloca para esto volver a la loca como un centro de retiros para la ordenación pero taraloca decidimos muy pronto que teníamos que tener un nuevo retiro para apoyar el proceso de ordenación y esa fue una decisión muy grande para para todos los que estábamos involucrados decidimos que necesitábamos liberarnos un poco vivir juntas y empezar una colecta que fue esto fue en el la primera de 1992 nos movimos nos mudamos juntas y con sanga baby que se unió a nosotros y empezamos este proyecto es tal vez es difícil para muchos de ustedes imaginar esta esta colecta que comenzamos antes del internet había vida antes del internet y de los teléfonos celulares y pero bueno viendo hacia atrás éramos cinco en la comunidad teníamos una línea telefónica fija en donde empezamos a hacer esta colecta no teníamos línea telefónica no tenemos celulares no tenemos internet y tenemos una computadora muy vieja que y una impresora si es que se fue el reto creo que en estos días las personas buscan en línea y es como somos las cosas pero en esos días lo que es lo que teníamos que hacer era buscar a gente y bueno nuestra comunidad estaba llena de cajas de con papeles que tuvimos que leer para revisar propuestas de lugares había muchas propuestas y tenemos que revisarlas y tener un pequeño coche para poder ir a visitar las propiedades así es que todavía estuvimos organizando retiros en 92 hacia delante hicimos colecta y creo que estábamos un poco locas en ese tiempo me gustó que las cosas se hayan salido así es que un reto fue hacer todo esto y el otro reto fue que no teníamos dinero así es que decidimos y mudarnos juntas a empezar una colecta y con alguien que fue una persona que pudo colectar mucho dinero fue con la comunidad de estar a lo que nos apoyó mucho y cuando 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 recibió su primer billete de 20 libras pues fue una gran alegría cuando uno de los ratos cuando estás buscando una propiedad es que tienes como que imaginarte que vives ahí está como en tu imaginación tienes que imaginarte entonces íbamos a ver las propiedades y pensamos si podíamos vivir a vivir ahí imaginarnos si podíamos vivir ahí donde sería cómo estaría el recinto cuántas personas podrían llegar dónde estaría el comedor si había suficiente espacio para espacios para estudio y si había oportunidad de expandir y nos recibimos otra oferta de otro lugar y nos dimos cuenta que esa propiedad no era adecuada y entonces teníamos este este estas estos retos no uno de los rentos este y de las frustraciones que tuvimos es que teníamos que empezar de nuevo a buscar propiedades y comenzar este proceso nuevamente y además bueno pues como decía no teníamos mucho dinero y pensábamos si usábamos el dinero de las colectas y de los retiros para pagar nuestra comida y pues al final no nos queda mucho dinero y entonces viendo hacia atrás vivir con 10 libras a la semana era muy poco incluso en ese tiempo no éste éramos vegetarienos pero todos estaban ayudándonos a hacer colectas a lo largo de toda la comunidad y había personas generosas pero era muy difícil pero recibíamos mucho apoyo había quienes nos enviaban incluso comida y alguien una miembro de esta comunidad que murió hace unos años llegaba a casa y estaba muy emocionada y complacida de que recibimos una oferta y bueno pues estos serán los retos no el dinero y la búsqueda de propiedad así es que en el verano de 1994 hace algunos habían pasado algunos años había varias propiedades que tenemos en la vista y me acuerdo que íbamos a un retiro de ordenación y encontramos que cuando salimos que habíamos perdido todas las propiedades y nuevamente no estás en este sentido de que nos hizo sentir devastadas desanimadas porque habíamos invertido ya varios años y teníamos que volver a comenzar una vez más y afortunadamente de pronto de la nada un amigo de nosotros un miembro de la orden nos dijo que su padre tenía una propiedad en brecon beacons y que solía ser un hotel y bueno pues fuimos a ver tirar la loca y decidimos comprarlo y organizamos nuestro primer retiro en finales de 1994 y pues es increíble que pudimos empezar tan rápido nadie es no hay un cómo iniciar un centro de retiros y bueno pues tienes una construcción todo el manejo del edificio el programa de retiros preparar los materiales las reservaciones para los retiros y con este equipo éramos un equipo muy pequeño que trabajábamos no trabajábamos tiempo completo y pues estos eran los retos en los tiempos primeros y pues me da mucha alegría haber podido dirigir algunos de esos retiros y nuestra inspiración al crear todo esto que pudiera ser libre de estrés para muchas mujeres tener retiros hacerlos posibles para que pudieran profundizar en su práctica comprender triratna de una manera más amplia y bueno la ordenación pudiera ser más fácil y uno de los retos una vez que estábamos establecidos y andando es que si ves que tan efectivas éramos cuando las mujeres se estaban ordenando las mujeres que venían a nuestro centro de retiros que habían perdido ordenación se empezó a expandir de una manera muy rápida porque triratna loca no era tan grande es un lugar muy bonito es un parque nacional si han estado ahí estar en un parque nacional quiere decir que tenemos muchas restricciones sobre la construcción el terreno no es tan grande incluso desde el principio vimos esto vimos otras propiedades más grandes y más baratas pero constantemente decidimos no ir por ellas había tal vez problemas importantes en la construcción teníamos un amigo miembro de la orden constructor que nos decía no compren eso porque va a ser como estar tirando el dinero y entonces bueno tirar de loca pareció como una buena compra pero bueno pues sí tenía limitaciones y en ese tiempo cuando las mujeres la cantidad de mujeres que pedía ordenación se empezó a expandir tratamos de buscar alternativas de meter más mujeres pedimos a taraloca que tomaran algunos retiros de ir a refugio entrenando de entrenamiento para la ordenación y nos apoyaron mucho y decidimos expandir el equipo de apoyo que podía vivir en el pueblo para poder tener un equipo de mayor apoyo así es que había dos equipos para poder tener retiros uno tras otro cada equipo organizaba un retiro y comenzaba inmediatamente el otro y pues esto permitía que nuestra visión se llevara a cabo Sankaraksita siempre apoyó mucho este proyecto el proyecto de taraloca vino fue a visitarnos regularmente una o dos veces al año y pedía estar con nosotros estudiar con nosotros hablar sobre el proyecto nos ayudó de muchas maneras diferentes y fue muy importante tener su apoyo pero temprano en el proyecto de tirarme loca nos visitó y nos sugirió que tratáramos de hacer retiros más largos de ordenación en ese tiempo teníamos retiros de dos semanas en el verano y tenía en la visión de que pudiéramos tener retiros de ordenación más largos tal vez en el extranjero en donde las personas pudieran tener esta sensación de estar fuera del mundo y se pudieran enfocar en su práctica en ordenarse en absorber esa experiencia que él tenía la cabeza de retiros de tres, cuatro meses entonces bueno pues teníamos todavía mucho que hacer pero no no podíamos encontrar un lugar como el convento en Italia pudimos usar este centro de retiros algunas veces pero teníamos que seguir buscando otro lugar pero bueno había mucho trabajo todavía que se tenía que hacer era este un reto pero también era una inspiración así es que creo que el impacto de tirarme loca en la comunidad es que muchas mujeres más se han podido ordenar no tengo estadísticas pero pero por ahí alguien debe saber cuántas personas se han podido ordenar y a las que hemos apoyado y eso es maravilloso porque esto ha apoyado la visión de Sangharakshita en que estas mujeres pueden ser de beneficio para el mundo así es que es de ese primer retiro hasta del 2005 que yo dejé tirarme loca estuve muy pendiente de para cuidar de los equipos de estar haciendo visitas reunirme con la gente poder estudiar con las personas que estaban ahí y bueno visitando a lo largo de estos años algo que tuve que detener en 2017 es que los equipos que siguieron y el equipo que está ahora hay algo que es muy alentador que es es como es pasar la estafeta de un proyecto de algo que es muy cercano a ti muy dentro de tu corazón las experiencias que han sido se han manejado de una manera muy creativa y mucho más creativa de lo que hubiera podido imaginar así es que bueno estuve involucrada en tirarme loca por mucho tiempo y me encantaba vivir ahí estar en esa comunidad de tirarme loca así es que es difícil aceptar que necesitamos ir hacia adelante no dejar y hay algo que toca el corazón y no he ido no he estado ahí desde hace hace algunos años tal vez entre la pandemia y problemas de salud no pueden estar ahí puedo en mi mente sentarme en tirarme loca en mi mente puedo ver la estupa en la construcción cuando puedo ver cuando van te dedico a la estupa puedo ver el riachuelo la reserva que está ahí al lado las montañas a la distancia tengo muchos recuerdos de vivir ahí de ser parte de este proyecto en muchos niveles diferentes así es que es un proyecto que significa mucho para mí pero la inspiración para tirarme loca siempre fue de poder lograr esta visión de Vante de poder ser de beneficio para el mundo al poder apoyar a la práctica de las personas así es que bueno esta colecta para poder crear un nuevo lugar un lugar que pueda tener un equipo más grande el equipo de apoyo para la ordenación y tener tantas mujeres como sea posible es muy importante no puedo verlo mucho en mi mente no sé si existe en algún lugar pero sé que lo vamos a encontrar ojalá podamos trabajar todos juntos para para lograr esto muchas gracias damadina gracias de parte de todas de nosotras tanta visión de todo en todo esto que nos compartiste hubo visión desde el principio y visión incluso hasta ahora y es maravilloso escuchar la historia escuchar de parte tuya y tenerla grabada para los años por venir gracias gracias por estar aquí entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a tener un pequeño receso vamos a regresar al 25 para la siguiente hora y después vamos a escuchar otras dos charlas de 10 minutos de la experiencia de las personas de ir a Tiratnaloka y después vamos a empezar con algo más muy bien bienvenidos todos de regreso bienvenidos a los que están en Zoom estoy viendo que ya están regresando muy bien o sea que sí muy bien hemos tenido una tarde muy rica este y todavía vienen más cosas así es que ahora después de que escuchamos esta historia panorámica ahora vamos a escuchar de dos personas su experiencia de haber sido ordenadas y su experiencia de haber pedido ordenación creo que es muy bueno tener personas de verdad ¿no? podemos hablar en términos abstractos con respecto al budismo y al dharma pero al final lo que tienes es personas que están practicando entonces ahora vamos a escuchar las historias de dos personas primero una y luego la otra sobre su propio viaje y ahora nuestro siguiente y última presentadora es alguien que acaba de pedir ordenar y que nos va a platicar sobre por qué lo hizo y cuál ha sido su experiencia en su primer retiro de entrenamiento para la ordenación y le damos la bienvenida a ti muchas gracias lo pueden oír verdad ha sido muy interesante oír hoy un poco más sobre los centros de retiros para mujeres para de trirata loca y taraloca porque he estado en ambos lugares y he tenido tiempos muy significativos en esos lugares estuve en taraloca el mes pasado en un retiro y fui a tirar una loca por primera vez en enero y fue muy especial estar ahí me hizo sentirme muy agradecida de poder tener la posibilidad de ir a esos retiros porque muchas personas hacen un trabajo muy pesado para que las cosas sean fáciles para nosotros y de evitar estas barreras que les impiden a los retiros hay tantas opciones que es maravilloso así es que bueno como Karuna Tara me dijo que hiciera esta charla mi inicial mi reacción inicial fue no pero bueno me alentó me ayudó a reflexionar un poco y cuál es la la de dónde venía este miedo el miedo ha sido parte de mi camino hasta ahora y supongo que seguir siendo así quiero hablar un poco sobre cómo el budismo ha cambiado mi vida y lo que los retiros han sido en este camino cuando muy temprano en el camino me encontré la insatisfacción y tuve un gran sentido de la compasión ver a otras personas que estaban lidiando con problemas de salud mental y me involucré en voluntariado y eso me ayudó a conectarme con otras personas y a poder ver a otras personas y por primera vez llegué al centro budista de manchester a unos eventos estaba haciendo un curso de calificación y no fue mucho no me acuerdo mucho sobre ese día pero no fue un momento tan significativo pero sí plantó una semilla que ese día me interesó tanto porque durante el confinamiento estuve explorando más cosas de budismo en casa y conecté con el centro budista de manchester y fui a algunos eventos y algunas clases en vivo y toda esa amabilidad que hay siempre en las clases mi primera impresión fue de cómo son amigables y la bienvenida tan cálida que dan nunca como todos estaban interesados y se sentían curiosos hacia los demás y eso hizo que se pudieran partir detalles personales y de cierto modo las vulnerabilidades y entonces sentí de inmediato esta conexión también vi cualidades que admiraba en otras personas que personificaban otras personas que me ayudaron a ver lo que yo quería ser cómo quería y que había además un camino que me ayudaba a realizarlo así es que mi primer retiro fue en agosto del 2021 justo después del confinamiento y fui a Distana a un festival a un retiro y me quedé en una casa de campaña en el exterior y había muchas unas condiciones en estas condiciones eran muy vivas y en medio de mis condiciones regulares que son muy ocupadas y disfruté mucho el silencio y me di cuenta que había algo mucho más grande que yo y pude ver como este el retiro me ayudó a tomar un impulso para tomar las cosas de una manera un poco más seria como un practicante budista y tener más confianza en mí y pronto después de esto me hice Mitra me volví facilitadora para las sesiones para jóvenes que era pues una responsabilidad de una de una manera positiva positiva ¿no? el el guiar sesiones con guiar sesiones fue parte de mi práctica el guiar a otras personas que pudieran involucrarse con las enseñanzas y crear comunidad juntos y han sido algo muy importante y la continuidad ha sido muy importante he desarrollado amistades espirituales muy importantes en los grupos de estudio he encontrado diferencias en mí misma en términos de mi confianza interactuando con otras personas la ansiedad esta separación entre yo y dejé mi trabajo que dándome cuenta que esto impactaba mucho en mis estados mentales ¿no? y en mi salud mental y entonces el ayudar a jóvenes con 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 problemas de salud mental el poder dejarlo creo que no hubiera podido lograrlo sin el apoyo de la comunidad espiritual que me dio este marco que me ayudó a mejorar mejor en mi vida y el mes pasado pedí ordenación y he estado pensando lo había estado pensando ¿no? por algún tiempo y me animó a ver que mis amigos pedían ordenación y esto me dio un una oportunidad para pensar si es algo que yo podía realmente hacer ¿no? y creo que en el fondo de mi mente decidí ir a un retiro de fin de semana que donde hay muchas de las personas que están aquí estaban había cuatro personas que fuimos desde Manchester y ese fin de esta manera para personas que estaban considerando pedir ordenación o personas que sí habían que habían ya pedido ordenación y fue un retiro muy inspirador me sentí muy bienvenida por las personas que estaban guiando el retiro que eran Bajratara y nos enseñaron y nos enseñaron queríamos realmente quedarnos ahí y nos sentimos bienvenidas en casa se sentía un toque muy personal y un genuino interés de nosotros y en este retiro vimos como el budismo y este camino espiritual puede abarcar todos los aspectos de nuestra vida y todas las referencias de la orden como esta cuarta visión para las personas en términos de las visiones que tuvo el Buda me da nervios decirlo de manera equivocada que son la vejez la enfermedad y y y bueno vieron como esta cuarta visión que fue un indicante que esta visión le hizo ver al Buda que las cosas podían ser diferentes y me di cuenta que esta manera de pensar que la orden inspira a otras personas y me siento muy orgullosa de ser budista y de estar practicando dentro de tres ratas me siento muy feliz de que las mujeres tienen una misma ordenación y todo el trabajo que se ha hecho para que yo pueda ir a estos lugares a estos retiros y quiero usar mi energía y mi entusiasmo para poder ayudar a otras personas que se interesen en el Dharma en las enseñanzas y poder continuar mi propio camino y tengo un poema con el que quiero terminar que es el poema Los cuatro regalos de Sangaraksita y antes de empezar quiero hablar del simbolismo de este poema el primer regalo es una flor de loto que representa el proceso del desarrollo espiritual que se va abriendo se va desenvolviendo lentamente el segundo es una red de oro que es la interconexión entre las enseñanzas el Dharma y la naturaleza de la existencia que nos muestra que tan bello es y el tercero es una danza que representa a la orden y algo que con la danza que esto que representa algo que es disfrutable y el último es un jardín plantado en medio de un lugar un poco salvaje y bueno y como este lugar puede florecer en este lugar y es una invitación para ser activos y ser jardineros y poder ser parte de esta comunidad y voy a terminar con el poema cuatro regalos por vengo con cuatro regalos el primer regalo es una flor de loto si puedes entender mi segundo regalo es una red dorada puedes reconocerla mi tercer regalo es una danza sabes bailar mi cuarto regalo es un jardín plantado en el campo puedes verla vengo contigo con cuatro regalos los aceptas muchas gracias muchas gracias muchas gracias por una charla tan maravillosa me impresionó mucho creo que fue brillante lo que nos compartiste nos has dado un regalo al darnos esta charla gracias entonces ya hemos tenido cuatro cuatro ponentes creo que ha sido una tarde muy rica empezamos con la fundación de Taraloka después la visión de Evante Sangarachita no se oye no se oye que nos ha traído hasta el momento presente entonces la parte final de la tarde va a ser una oportunidad para todos nosotros para ayudar para ayudar para plantar este jardín en la selva de la que habla el regalo el poema que acabamos de ver entonces después escuchando a ver hablando y y otros han inspirado espero que nos hayan inspirado a que sea un momento en el que todos nosotros podemos ayudar porque como Damadina lo dijo en su charla desde el principio había una sensación de que Tiratnaloka era era muy pequeño y ahora definitivamente sabemos que Tiratnaloka es muy pequeño Tiratnaloka es demasiado pequeño hemos creado un proyecto que se llama Tiratnaloka ilimitado y lo que significa Tiratnaloka ilimitado es que lo que queremos hacer es quitar los frenos quitar los frenos de la inspiración y de la aspiración de mujeres como todas nosotras que queremos transformarnos que queremos ir más allá de nuestras limitaciones y que queremos transformar el mundo queremos queremos ir a esta selva del mundo y queremos crear un jardín un jardín hermoso en el que otras personas pueden participar y pueden crecer y pueden transformarse entonces necesitamos un centro de retiros más grande para poder ayudar a que esto suceda lo que necesitamos para lo que necesitamos básicamente es dinero porque tenemos todo lo demás tenemos un equipo maravilloso ahora estoy viviendo con este equipo y son maravillosas tenemos una maravillosa inspiración de todas estas mujeres que realmente quieren lanzarse en este proyecto para crear este jardín en la selva en realidad ya tenemos todas las partes difíciles nada más nos falta el dinero es más o menos medio millón de libras que suena bastante pero en otro sentido es mucho mejor tener la inspiración y estar buscando fondos para tener el dinero que al revés necesitamos el dinero para que la inspiración pueda fluir lo que escuchamos de Beth es que fue maravilloso estar en Tiratnaloka y que quiere ir a otro retiro pero que te metes a tratar de reservar un lugar para ir a Tiratnaloka y están llenos los retiros están llenos los retiros nos gustaría decirle a Beth y a personas como ellas si ven ven el mes que entra entonces necesitamos medio millón de libras necesitamos juntar ese dinero a través de hacer una colecta de fondos pero me da mucho gusto no puedo decir tu nombre en este cuarto tenemos una persona Surya Shraddha que nos que nos acaba de dar nos acaba de dar una primera donación la primera donación para Tiratnaloka ilimitado bravo bravo para ella tal vez ya se fue estaba aquí antes pero ya se fue nos dio la primera donación para Tiratnaloka ilimitado me acuerdo cuando recibimos las primeras 20 libras para Tiratnaloka ahorita fue mucho más que 20 libras y tenemos personas en este cuarto que ya nos han dado dinero para nuestra colecta de fondos y que están tenemos a Diane Andy que hizo todo un proyecto de apoyo para juntar mil libras apoyando nuestro proyecto también tenemos a Moksha City que está a punto de hacer una caminata para juntar fondos también vamos a tener una venta de arte Sinha Davey nos dio todo el dinero de su cumpleaños número 40 a nosotros entonces los que están en todas en este cuarto en Zoom en el centro de retiros en Alemania es pedirles nos pueden apoyar con algo de dinero cuando lanzamos este proyecto en la convención de la orden le pedimos a los miembros de la orden que nos apoyaran si nos podrían dar cinco mil libras o mil libras o lo que qué tal qué tal si les pedimos a cada uno de nosotros a todas las personas que están aquí si nos podemos si nos pueden dar cien cien libras cien dólares cien euros lo que puedan dian andy en su colecta de fondos fue más allá de su de su meta entonces no te limites no te limites a cien dólares libras o euros lo que nos puedas dar está muy bien así es que todas las personas en este cuarto tienen una tarjeta una tarjeta que si le das la vuelta puedes ver que del otro lado puedes anotar cuánto quieres dar y en la parte de arriba puedes mantenerla para ti misma y entonces ahí puedes tener una foto de unas mujeres que fueron ordenadas recientemente para que te inspire y afuera va a haber un bowl va a haber un cuenco dorado en el que puedes poner tu cartita puedes poner tu tarjetita si estás viéndonos por zoom vamos a poner ahí el link el link lo puedes copiar y pegar o simplemente ir a nuestra página de donar ahora si estás en retiro en Alemania tal vez no puedes meterte en línea porque estás en retiro verdad pero puedes puedes apuntarlo en un papelito puedes decir cuánto quieres donar y alguien en el centro de retiros va a colectar esas tarjetitas y lo que vamos a hacer ahorita es cantar un mantra juntas vamos a cantar el mantra de Avalokiteshvara Omanipatmejom Avalokiteshvara es un símbolo para nuestra orden con sus mil brazos que son que son justamente el símbolo de ser ese jardinero en todos los lugares del mundo porque nuestra ordenación no es para nosotros solamente es para ser una fuerza para el bien en el mundo esa es la razón por la que nos inspiramos nos ordenamos esa es la razón por la que esa inspiración fue lo que apoyó a Dayanandi para estar en Taraloka o para Damadina para estar en Tiratnaloka y estar haciendo todo lo que hicieron lo que ha hecho que todos nosotros todas nosotras trabajemos todavía más duro para llegar a algún lugar para cumplir la meta de tener un centro de retiro suficientemente grande como para recibir a muchas mujeres entonces este mantra es lo que va a representar Dayanandi va a empezar el mantra y simplemente vamos a cantar el mantra mientras llenamos nuestra tarjeta y animamos a darles tiempo a las personas que están en Zoom también para que se vayan al link de donar y puedan donarnos algo y también a las personas que están de retiro en Alemania que puedan llenar su tarjeta y puedan hacer un donativo o o o o o o o o o Amén. 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 Bueno, tengo el gran trabajo y el lindo trabajo de darles las gracias a todos. Ha sido maravilloso y solo quiero agradecer a todas nuestras personas que presentaron alguna charla el día de hoy para poder transitar sobre estos 50 y tantos años de la orden, empezando con esta primera ordenación de una mujer por Sangarachita y hasta Beth pidiendo ordenación el mes pasado. Es un arco fantástico para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Así es que quiero agradecer a todos, Diane Andy, por llevarnos a Taraloka y apreciamos mucho más. Apreciaremos mucho más la próxima vez que estemos ahí. Muchas gracias a Damadina, que estuvo en línea. No sé si debería decir eso, pero ha sido muy generosa con nosotros porque es su cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños a Damadina. Y tengo muchas y tengo historias y otra persona que está cuidando de su hijo. Y estuvo en mi grupo de ir al refugio y apoyarla en ese proceso. Fue maravilloso y muy creativo. Y todas las charlas fueron fantásticas. Y finalmente quiero agradecer a su padre Mati, que ha sido un gran gusto tenerla aquí. Llevamos 24 horas conviviendo la una con la otra y ha sido fantástico. Muchas gracias. Ha sido maravilloso tenerla aquí. La Sangha ha disfrutado mucho su presencia. Es muy entusiasta y ha hecho un gran trabajo en alentarnos a donar y hacer cosas de la mejor manera que podamos. Hablando de esta lluvia, ¿no? Su padre Mati toma el tren en este momento y se va a un retiro de tres mozos de tres meses. Así es que le damos un aplauso y un agradecimiento a su padre Mati. Así que bueno, gracias a todos aquí en Manchester y gracias a todos los que están en línea. Creo que tenemos 70 u 80 personas y fantástico que el Centro de Retiros de Alemania haya podido unirse con nosotros. Entonces hay más de personas en línea, más de 100 personas en línea. Gracias a todos y gracias también por el trabajo que están haciendo los intérpretes. Ya sé que hable muy rápido todo el tiempo. Muchas gracias por todo el trabajo que hacen y permitir que otras personas nos oigan el día de hoy. A las personas de los equipos Sangha Dara y otras personas. Gracias por este equipo y por los esfuerzos. Y si no les importa antes de irse, les listaba estar afuera con el cuenco para que puedan dejar sus donativos. Muchas gracias a todos y que les vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.